El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y las Alcaldías Municipales invitan a los amantes de la cocina nicaragüense a participar en la décima tercera edición del Festival Sabores de Cuaresma. Acércate a la Alcaldía correspondiente o a la Delegación Dintur para más información de los eventos municipales y departamentales. Grandiosos premios están destinados para los ganadores de los tres primeros lugares. Disfruta de las agendas culturales preparadas en estas competencias que buscan preservar nuestra identidad culinaria de la época de Cuaresma. Nos vemos en la gran final el 9 de abril en el Parque Central de Santo Tomás Chontales. Nicaragua, única, original. Nicaragua, única, original.